El nivel total de las tres presas que integran el sistema Kutzamala registró un nuevo descenso al pasar de 40.7% a 40.1% de su capacidad. Se trata de la presa del Bosque, la presa de Valle de Bravo, que está en una situación crítica, la presa de Villa Victoria. De acuerdo con la Conagua, no nada más el Kutzamala tiene este problema. Y es que las altas temperaturas en México siguen teniendo récords que afectan a las 210 presas de nuestro país, que mantienen un 52% de su nivel. Y aunque el almacenamiento está a poco más de la mitad, en los últimos días el volumen presentó una significativa disminución al pasar de los 66.918 millones de metros cúbicos a los 65.448 millones de metros cúbicos. Lalo, este es un problema delicado, serio, al que no debemos de quitarle el ojo. La constante en todos los bloqueos que hay en zonas de la ciudad en las que nunca había sucedido una cosa así, es nunca me había pasado. Gente que en su colonia nunca había abierto la llave y que no hay agua. Es un problema muy serio y a ver qué es lo que sucede porque no se ve una solución en un corto plazo.